La calistenia es una práctica deportiva que consiste en el entrenamiento con el peso del cuerpo. Podés entrenarlo en un parque, en tu casa o en un gimnasio. El mismo hecho de hacer una flexión de brazos ya se considera como calistenia. Desde el 2017 al 2020 no le daba tanta pelota al entrenamiento. Cuando vino la pandemia, ahí fue más o menos donde me adelanté muchísimo en el deporte. Porque tenía un galpón en mi casa donde tenía paralelas, barras, anillas, ligas, parlante, una barra en el patio. Era también entrenar de 2 de la tarde hasta 10 de la noche. Ahí fue cuando me quedó gustando y hasta el día de hoy le sigo dando, pero más entrado. Si voy a competir, siempre voy con la mentalidad de quedar en podio o en primer puesto. Y bueno, en esta competencia no estuve tan centrado en entrenarme bien. Fui, lo di todo y también salí segundo puesto que también clasifica para el mundial. La competencia, la que fui a la Southside de Calistenics, que fue en Buenos Aires, al primer puesto le daba la mitad del pasaje para ir a competir, estadía y bueno, el cupo para competir. Yo como salí segundo solamente me dieron el cupo para competir. Así que sí, junto con mi familia estamos haciendo sorteos, recordando fondos. Ya también tengo un alias que se llama Patagonia.joa, donde la gente me dona. Y bueno, todo eso va para el vuelo, la estadía, la movilidad allá. Es en México que es en la ciudad de Querétaro.